Con mi burrito sabanara voy camino de Belén Con mi burrito sabanara voy camino de Belén El lucerito mañanara ilumina mi saltero Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si mi me ven, si me ven voy camino de Belén Truquiqui toqui si tu dijo que Apurate mi burrito que la vamos a llevar Truquiqui toqui tuqui si tu dijo que Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanera ilumina mi sendero El lucerito mañanera ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuachico voy cantando a mi burrito patrotazo Con mi cuachico voy cantando a mi burrito patrotazo Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús! ¡Apúrate!